Música ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que a su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que a los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y el pecado con su muerte perdonó Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Muy buenos días queridos amigos Hoy celebramos el día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha abierto las puertas de la vida eterna Por eso con mucha alegría Vengamos al encuentro del Señor a través de esta Eucaristía Trayendo en nuestras manos Todas nuestras intenciones y necesidades Que el Señor con amor las recibe Y para celebrar dignamente esta Eucaristía Pidámosle al Señor que derrame su gracia en nosotros Y que perdone nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna De nosotros piedad al Señor De nosotros piedad al Señor De nosotros piedad al Señor Te ofendimos con el pecado Te ofendimos con el pecado No escuchamos tu voz de Padre Tú perdónanos por favor De nosotros piedad al Señor Olvidamos de ser tu ejemplo Tu morada la propanamos Más queremos resucitar De nosotros piedad al Señor Unamos ahora nuestras voces Para que juntos glorifiquemos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien enseñados por el Espíritu Santo Confiadamente llamamos Padre Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del primer libro de los reyes En aquellos días Cuando Elías llegó hasta el Lore El monte de Dios Se introdujo en la cueva Y pasó la noche Le llegó la palabra del Señor Que le dijo Sal y permanece de pie en el monte Ante el Señor Entonces pasó el Señor Y hubo un huracán tan violento Que hendía las montañas Y quebraba las rocas Ante el Señor Aunque en el huracán No estaba el Señor Después del huracán Un terremoto Pero en el terremoto No estaba el Señor Después del terremoto Un fuego Pero en el fuego Tampoco estaba el Señor Después del fuego Un susurro De una brisa suave Al oírlo Elías Cubrió su rostro Con el manto Salió Y se mantuvo en pie En la entrada De la cueva Palabra de Dios Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar Lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo Y a sus amigos La salvación Está ya cerca De los que le temen Y la gloria Habitará En nuestra tierra Muéstranos Tu misericordia Y danos Tu salvación La misericordia Y la fidelidad Se encuentran La justicia Y la paz Se venzan La fidelidad Brota de la tierra Y la justicia Mira desde el cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación El Señor Nos dará la lluvia Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia Marchará Ante Él Y sus pasos Señalarán El camino De la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Digo la verdad En Cristo No miento Mi conciencia Mi conciencia Me atestigua Que es así En el Espíritu Santo Siento una gran tristeza Y un dolor incensante En mi corazón Pues desearía ser yo mismo Un proscrito Alejado de Cristo Por el bien de mis hermanos Los de mi raza Según la carne Ellos son los israelitas Y a ellos Pertenece el don De la filiación Adoptiva La gloria Las alianzas El don de la ley El culto Y las promesas Suyos son los patriarcas Y de ellos Procede el Cristo Según la carne El cual Está por encima De todo Dios Bendito Por los siglos Amén Palabra de Dios 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 Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya 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 Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré Jesús les dijo enseguida Ánimo Soy yo No tengáis miedo Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de que la gente se hubo saciado Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla Mientras él despedía a la gente Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar Llegada la noche estaba allí solo Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma Jesús les dijo enseguida Ánimo soy yo no tengáis miedo Pedro le contestó Señor si eres tú mándame ir a ti sobre el agua Él le dijo ven Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús Pero él al sentir la fuerza del viento sintió miedo y empezó a hundirse y gritó Señor sálvame Enseguida Jesús extendió la mano Lo agarró y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca amainó el viento Los de la barca se postraron ante él diciendo Realmente eres el hijo de Dios Palabra del Señor Hace muy pocos días queridos hermanos empezamos el mes de agosto El octavo mes de este año Que ha sido un año extraño y distinto a todos los años de nuestra vida En este año que apenas comenzó el octavo mes Ya nosotros llevamos cinco meses viviendo encerrados en nuestras casas Cuidándonos del contacto con los otros Y esta realidad que nos tocó afrontar es un reto también para la vida espiritual Hemos escuchado que durante este tiempo han incrementado los casos de violencia intrafamiliar Los casos de depresión Incluso ha aumentado la cifra de suicidios Y tantos otros problemas que no tienen su origen en un virus o en una pandemia Sino que tienen su origen en la inestabilidad del corazón humano Y yo creo que a propósito de lo que nos dice hoy la palabra del Señor Podríamos detenernos un momento a pensar Cómo crecer en la fe en este tiempo Fíjense que hoy la primera lectura y el evangelio Nos narran dos historias que tal vez ya hemos escuchado Pero que nos hablan sobre todo de la intimidad de nuestro corazón Jesús después de la multiplicación de los panes y los peces Despidió a sus discípulos que se fueron en una barca Dice el evangelio que la barca iba con viento contrario Por lo tanto estaba siendo sacudida por las olas A veces nuestro corazón también va con el viento en contra Nos vamos dejando sacudir por las olas De la prisa de todos los días Del estrés, del encierro, de las preocupaciones De la falta de empleo, de la falta de dinero Y de tantas otras situaciones que hay a nuestro alrededor Que nos quitan interiormente la paz Y es el medio de esa situación con el viento contrario Donde Jesús se acerca caminando sobre las olas Sobre todas esas angustias y preocupaciones Y nosotros tal vez preocupados y angustiados Como que no ponemos nuestra mirada fija en los ojos de Cristo Y nos dejamos hundir Pero es ahí cuando el Señor nos agarra de la mano Y nos saca y nos permite caminar por encima De todo esto que nos quita interiormente la paz Fíjense que también la primera lectura Nos presenta más o menos esta misma realidad Elías quiere ver la gloria de Dios El Señor le dice que se la va a mostrar Pero entonces aparece un huracán Y Elías se da cuenta que ahí no está Dios Luego aparece una tempestad Tampoco allí está Dios Luego cae fuego del cielo Y tampoco allí está Dios Lo que nos lleva a concluir que Dios No se deja tal vez sentir en el estrépito del mundo Pero Dios aparece en el susurro suave de la brisa Dios aparece en los momentos de paz Y por eso nosotros estamos llamados a que Cuando más preocupaciones sintamos Cuando más estrés haya en nuestra vida Cuando más solos o más tristes nos sintamos Es allí donde debemos entrar en lo profundo de nuestro corazón Para encontrar la paz Y allí en la paz vamos a poder contemplar El rostro del amor de Dios Los invito hermanos Para que ahora todos juntos Profecemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Dirijámonos ahora hermanos A nuestro Padre del cielo Y a cada una de las siguientes peticiones Respondamos Dios de amor Escúchanos Dios de amor Escúchanos Te pedimos Señor por la Iglesia Comandada por el Papa Francisco Y por nuestros Obispos Para que en medio de las olas del mundo Siga anunciando tu buena noticia Te pedimos Señor Por la paz de nuestra patria Colombia Y por la paz del mundo entero Que nuestros gobernantes Sepan liderar a la nación Para llevarnos a puerto seguro Te pedimos Señor Especialmente en este tiempo Por nuestros hermanos enfermos Para que seas tú Su consuelo Y les concedas La pronta recuperación Ponemos en tus manos Señor Las necesidades De todas las familias De Medellín De Colombia Y del mundo Recibe con amor Nuestras necesidades Y regálanos aquello Que con fe te pedimos Recibe Padre bueno Todas estas oraciones Que con fe te hemos presentado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Cuando yo esté angustiado Y vacío Espíritu ve Sobre mí Espíritu ve Hazme nacer Te lo suplico Necesito estar Junto a ti Cuando yo esté angustiado Y vacío Protegido Espíritu ve Sobre mí Sobre mí Hazme nacer Te lo suplico Necesito estar Junto a ti Protegido Bajo tus alas Mi amor Señor Yo te daré Y con vos Yo elevaré Un nuevo canto Un nuevo canto Y tú transformarás Mi ser Oremos hermanos Para que este sacrificio Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe en los humanos Este sacrificio Para la vacía De su nombre Para nuestro bien Y entre todas Su santa iglesia Acepta complacido Señor Las ofrendas De tu iglesia Que tú mismo Nos has dado Y que tu poder Convierte en sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existes Desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo Eres bueno Y fuente de vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás sentado En medio de jeruines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás sentado En medio de jeruines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto A ti, santo de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto A ti, santo de Israel Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás sentado En medio de jeruines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás sentado En medio de jeruines Te alabamos Padre santo Porque eres Grande Y porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor A imagen Tuya Creaste al hombre Y le encomendaste El universo Entero Para que Sirviéndote Solo a ti Su creador Dominará Todo lo creado Y cuando Por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste Al poder de la muerte Sino que Compadecido Tendiste la mano A todos Para que te Encuentre El que te busca Reiteraste Además Tu alianza A los hombres Y por los profetas Los fuiste Llevando Con la esperanza De salvación Y tanto Amaste Al mundo Padre santo Que al cumplirse La plenitud De los tiempos Nos enviaste Como salvador A tu hijo Único El cual Se encarnó Por obra Del Espíritu Santo Nació De María La Virgen Y así Compartió En todo Nuestra condición Humana Menos En el pecado Anunció La salvación A los pobres La liberación A los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir Tus designios El mismo Se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó La muerte Y nos dio Nueva vida Y porque No vivamos Ya para Nosotros Mismos Sino Para él Que por Nosotros Murió Y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los Creyentes A fin De santificar Todas las Cosas Llevando A plenitud Su obra En el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este Mismo Espíritu Santifique Estas Ofrendas Para que Se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así Celebremos El gran misterio Que él Nos dejó Como alianza Eterna Porque Él mismo Llegada La hora En que había De ser Glorificado Por ti Por ti Padre Santo Habiendo Amado A los Suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras Cenaba Con sus Disípulos Tomó Pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Modo Tomó El cáliz Lleno Del fruto De la vida Te dio Gracias Y lo pasó A sus Disípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es Es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar Ahora El memorial De nuestra Redención Recordamos La muerte De Cristo Y su descenso Al lugar De los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable A ti Y salvación Para todo El mundo Dirige Tu mirada Sobre esta Víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos Compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo Cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos Aquellos Por quienes Te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Del orden Episcopal De los Presbíteros Y diáconos De los Oferentes Y de los Aquí reunidos De todo Tu pueblo Santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero Corazón También Acuérdate De los Que murieron En la paz De Cristo Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre De bondad Que todos Tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y los santos Y allí Junto con Toda la creación Libre ya Del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos Los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Madre Madre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Dios Padre Espíritu Santo Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tu creces en el reino, tu creces en la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Corteo de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Corteo de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Corteo de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en tu casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Cuando lloras por las veces que intentas Y tratas de borrar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Atena tormenta Cuántas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela al correr El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener En paz en la tormenta Peña esperanza Cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guía ya tus pasos En paz En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Puedes tener Puedes tener Paz en la tormenta Puedes tener En medio de la tormenta En medio de la tormenta Como sé que muchos quisieran Recibir al Señor En este día Y no pueden hacerlo Porque no podemos Participar todos Presencialmente de la misa Los invito para que Espiritualmente Recibamos al Señor Orando Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles Y santos Te alabe Y te bendiga Por los siglos De los siglos Amén Oremos Que la comunión En tus sacramentos Nos salve Señor Y nos afiance En la luz De tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Demos gracias Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio Creí En tu palabra Y se hizo Tu esclava En un acto perfecto Y de fe Y Dios Quiero ser Como ella Y amarte Aunque duela La sufrirá La sufrirá Y el camino De la cruz Dame la fe Señor Dame la fe La fe de María Para decirte Si por sí O sin Sin hervidas Dame la fe Señor Señor La fe De María ¡Suscríbete al canal!